El día de ayer se llevó a cabo la segunda marcha blanca integrada por movimientos sociales y sindicatos los cuales participaron solicitando el reinstalo de despedidos y demandando el incremento del presupuesto 2025 a los diputados de la asamblea legislativa. A este evento también se hicieron presentes algunos de los políticos a los cuales en un principio se les había mencionado que no aparecieran porque politizaban esta marcha blanca pero aún así se hicieron presentes algunos de ellos como por ejemplo Ronald Humana. Estas son algunas de las imágenes de esta marcha blanca la cual concentró a sindicatos y movimientos sindicales. Ahí tenían esa fue la afluencia que se vivió en la marcha blanca convocada por algunos sindicatos y movimientos de trabajadores. Entre las declaraciones brindadas por Ronald Humana él mencionó que la primer marcha blanca dio buenos resultados que el gobierno no cede y que ellos tampoco lo van a hacer. Es por eso que se encontraban el día de ayer en esa segunda marcha y también mencionó que esa segunda marcha daría paso a una tercera porque no van a dar marcha atrás sino que van a continuar presionando según él al gobierno hasta que les dé una respuesta la cual sea satisfactoria para ellos. Bueno, esta es la segunda marcha blanca, recuérdense que hicimos la primera, dio buen resultado, el gobierno no cede pero tampoco nosotros, por eso estamos aquí con la segunda marcha blanca y esto va a dar pie a la tercera por supuesto. ¿Y ese qué sentido ha sido de todas las problemáticas que están pidiendo? Bueno, mire, yo no creo realmente que el gobierno vaya a ceder en nada, lo que van haciendo es estar entreteniendo a los dirigentes de antes que son de ellos mismos y los de bases magisteriales, pero aquí con la lucha que hace el Frente Magisterial creo que algo se puede lograr. Ahí tienen esas eran algunas de las declaraciones brindadas por Ronald Humana mencionando que esto dará pie a una tercera hasta lograr sus objetivos. Por su parte, alguien más que se hizo presente fue la diputada suplente de Claudia Ortiz, la diputada del partido Vamos, quien además mencionó que esta lucha es de todos y que continúan hasta hacer que el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, responda a las personas que fueron despedidas o que sean reinstaladas. Este día diputada se ha hecho presente a la marcha también apoyando, ¿qué estamos apoyando en este día diputada? Ese día estamos apoyando a todos los médicos, todo el personal de salud, a todos los maestros, a todos aquellos que han tenido una afectación grave de sus derechos. Vamos a marchar para que en este país haya justicia, vamos a marchar para que en este país se escuche la voz, porque no debe ser delito, ni debe criminalizarse a ninguna persona por expresarse, a ninguna persona por marchar. Y nos solidarizamos con todos los médicos, con todo el personal de salud que han sido despedidos porque asistieron a la primera marcha blanca. Y hoy por eso estamos aquí, porque una vida digna también es estabilidad laboral, también es que todo trabajador esté en las condiciones para poder ejercer su trabajo como se debe. Según las declaraciones de la diputada suplente de Claudio Ortiz, Cecia, muchos de los empleados fueron despedidos tras la primera marcha blanca. Y que esto fue como represaria por parte del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, algo lo cual ya fue desmentido en muchas ocasiones por el ministro de Salud, así como también por el ministro de Educación. Y el mismísimo presidente de la República, Nayib Bukele. Otro de los políticos y exdiputado del FMLN que se hizo presente fue Carlos Ortiz, conocido mejor como el Diablito Ruiz. Él también acompañó la segunda marcha blanca para, según él, defender los intereses colectivos de todo el pueblo salvadoreño. La marcha es la denuncia y la protesta en contra de todas las violaciones a los principios de los derechos humanos, derechos laborales, derechos civiles que están siendo pisoteados por el actual régimen. En ese sentido, las distintas organizaciones sociales y los que nos identificamos con el movimiento popular, hemos venido a darle acompañamiento, porque no se trata de hablar de la participación popular solo cuando es el interés particular de uno. El interés conjunto, colectivo de todo el pueblo salvadoreño nos lleva a participar en esta marcha. Bueno, ahí tienen algunas de las declaraciones brindadas por el exdiputado alias el Diablito Ruiz, quien se encontraba mencionando que esto es por un fin colectivo de la ciudadanía salvadoreña. ¿Y ustedes qué es lo que piensan? Bueno, esa es parte de la información de la cual teníamos en este momento preparada para ustedes. Si les pareció, simplemente se les pide dejar su like, compartir y suscribirse. Así como también, si ustedes gustan, pueden hacerse acreedores de ese 20% en la joyería La Central. Donde les tienen el regalo perfecto para ustedes. En oro, plata, acero inoxidable, oro brasileño y reparaciones y más. Es decir, si el anillo de compromiso, el anillo de bodas, lo que sea, ya no le queda porque engordó, ahora le aprieta, ahí se lo repara. O porque adelgazó y se le cae y también se lo ajustan. Esta joyería se encuentra ubicada en Nashville, Tennessee. Pero si ustedes no se encuentran ahí, ellos también pueden hacerles envíos a cualquier parte de los Estados Unidos y le va a llegar hasta la puerta de su casa. Así es que aprovechen este 20% que es algo bastante valioso en estas fechas. Feliz resto de este día. Bendiciones.